El Sindicato de Policía Local de la Federación de Servicios Públicos de UGT ha denunciado el acoso y persecución al que está sometiendo el superintendente jefe de la Policía Local a los agentes del cuerpo, entre otras cosas debido a las ausencias por enfermedad sin baja médica. Han manifestado su indignación con Sebastián Vega que, a juicio del sindicato, se está tomando atribuciones que le corresponden a la Consejería de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo y no a él. Y gracias a su incompetencia está consiguiendo que a compañeros le traigan dinero de la nómina injustamente porque se lo van a tener que devolver, pero claro, eso está creando un malestar en la policía que no tiene sentido y que a toda costa no pasamos ni un minuto más, este tema lo tiene que solucionar, este tema no puede ser que sí. UGT afirma que ha vulnerado derechos básicos de los funcionarios recogidos en el acuerdo regulador interpretando de forma unilateral artículos del mismo para los que no tienen ni competencia ni capacidad, dando instrucciones a los mandos intermedios de cómo los agentes deben comunicar y justificar sus ausencias por enfermedad al servicio médico de la ciudad, confundiendo el convenio colectivo con las ordenanzas militares. Él se tiene que limitar a organizar a la policía, a conseguir materiales y dotar de todos los medios posibles a la policía y no meterse en temas que no es de su competencia. UGT quiere trasladar a la opinión pública y a los miembros del cuerpo su malestar con las formas de procederle al superintendente, que debe entender, dicen, que ni la policía local es un regimiento ni Ceuta es Afganistán. Él es un funcionario más de la ciudad que debe respetar la normativa vigente de la ciudad, dicen, y saber que el único órgano facultado para interpretar artículos del vigente convenio es la comisión mixta, formada por representantes de recursos humanos y de los empleados públicos de la ciudad. Ese hombre se ve que la policía es un ente aparte a la ciudad y que el acuerdo regulador, que es el mismo para todos los funcionarios de la ciudad, por lo visto para la policía, él considera que no es el idóneo y él intenta hacer su propia ordenanza militar, como decimos nosotros. La central sindical ha recordado al superintendente jefe que para detraer parte de las retribuciones de funcionarios existe un procedimiento regulado por el convenio y la ley de procedimiento administrativo. El cuerpo tiene una estructura jerarquizada, señalan, pero de naturaleza civil y no militar, que es a lo que está acostumbrado, según UGT. La policía local no es una administración distinta de la ciudad, apostillan, y se rige por sus mismos acuerdos y normas. En el tiempo no ha dado razón que el deo del presidente Vivas no es el idóneo para ocupar las plazas que existen de alto ejecutivo de direcciones de diferentes áreas de la ciudad. La Unión General de Trabajadores ya manifestó que el método de provisión de la plaza de superintendente jefe, a dedo, no era el idóneo, siendo el único sindicato que se puso en mesa negociadora a semejante sistema que consideran que fomente el amiguismo. UGT exige al presidente de la ciudad que de inmediato cesa al superintendente jefe por su incompetencia y desconocimiento del funcionamiento del cuerpo y de la legislación vigente, y que convoque la plaza por oposición para que el nuevo superintendente demuestre su idoneidad. Gracias. 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 Gracias.